Juana María Y el día que llegué a buscarla le llevé un par de zapatos envueltos en una maleta Dos vestidos nuevecitos y una cadena de oro con brillante y brazalete Un buen reloj de rubí que con el sol reflejaba en su muñeca Le compré pintura de uña, Juana María de labios, Eja y cachete Todita la dentadura se la mande a poner de oro en menos de los dos meses Aquella mujer quedó que todo arque la veía decía que era una belleza Le conseguí una sortija, casa de un brujo contra la envidia compuesta A rezadores de plata, esa muchacha no le gusta usar peineta Esa mujer en la casa se miraba entre espejos, caminaba y daba puertas Y después que se arreglaba se paraba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas Y después que se arreglaba en la ventana de las motocicletas un día me dice amor, ya de todo estoy completa, me falta una sola cosa, cariño lindo que me lleves a una fiesta, tú muy bien puedes llevarme sábado y domingo al cine y al lunes a una discoteca, mientras yo bailo bastante y me divierto tranquila, usted me espera en la puerta, agaché la vista al suelo, salí nudito y no le di la contesta, a mí me hervia la sangre entre las venas como un cantero en manteca, está bien Juana García, pedile a Dios y la viven que otro día no se te ofrezca, lo que yo siento bastante es que lo que lleva encima es mi sudor y mi fuerza, no me quejo del destino, mi vida linda si no es a mí mala suerte, yo no me puedo quejar en este mundo contra la naturaleza, a usted y a su consentido que la aconsejo tan mal le voy a hacer una apuesta, que así vaya donde vaya yo tengo que perseguirte y cortate la cabeza.